Buenas gente y mis amigos y bienvenidos a Dixia Puzzles de Verde Ojo cuidado al juego que me regalan para Testison Es que no tengo un juego de Denteón de la Testison Lo que tengo son estas cosas Por una, tenemos un juego que es de hacer puzlicitos Y bueno, como veis, va por, digamos, categorías Aquí está un poco de mezcla y he preguntado si va el tamaño, ¿no? Mientras más para abajo, más fichas se dan, no puede ser Vamos a ver las opciones, porque en este juego suele tener algunas incluso de alineados Aquí, información, música, ya está Música sí, música no, ya está Mover, girar, recogida y colocar Muy bien No tenemos muchas opciones, así que nada, vamos a elegir el selector de una Es que este es un juego que está hecho para... te caer a la torre Vamos a ponerlo muy fácil Menos fichas por gato La coges con la X, lo llevas a donde tú quieras y todo, todo, ¿no? Lo de girar me parece raro en estos juegos, pero mira Ah, que lo llevas así Hostia, que raro esto, ¿no? Hostia, que raro esto, tú Hostia, puto, tú Pero esto es raro esto es una fumada enorme o sea, dentro de lo que son estos juegos manejarlo así es una fumada ups, mierda, no lo quería hacer eso es que va a pasar bastante malo en el control uff, es tedioso bueno, a ver, el juego sí yo este lo tengo para Steam y está bastante bien está curioso, no sé si hacer puzzles bastante facilillos pero la verdad que esto sí es una fumada o sea, esto sí es una fumada es que no sé ni cómo coño es que me deja soltar la pieza soltala, hombre lo ideal tienes que irte a los bordes y luego ir poniendo las fichas el resto, pero joder, el control que tiene tú entre el control y que no ves las fichas la poca libertad va a poner las fichas no lo malo, si te vas moviendo por aquí y vas viendo dónde te encaja o dónde no así es infumable así es muy difícil es muy difícil manejarlo así, eh es que esta tampoco está puesta la que estás salvando es esta, esta no está en el sitio esto aquí, está allá es que fijaos, es que ni siquiera me deja llevar hasta la droga se lo cuesta un poco sin querer el juego está muy guay pero es verdad que no es la mejor plataforma para jugarlo esto aquí no tiene ningún sentido esto aquí no tiene ningún sentido esto aquí no tiene ningún sentido es lamentable no estoy comentando mucho porque estoy intentando hasta concentrarme para esto, pero es que no voy a ser esto debería ir ahí, ¿no? que cosa está bien, es esto vale es que es muy random esto vale, este por aquí bien me llevo un trofeo y vuelvo a completar esto en fin, este es este juego este juego yo lo jugué en Steam y está bastante bien pero aquí pues no, el control no es lo bueno que debería a las luces como son pero bueno, no está mal no está mal es un poco curioso, pero si fue no, en fin bien, no, a lo mismo estamos viendo te graba, nos vemos a mí pero no está mal Gracias.